Música Considerados como organización criminal a ex autoridades del gobierno regional de Junín Así lo mencionó el actual gerente general, Uyder Herrera Según la investigación que habrían realizado, se obtuvo 17 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios Y se presentarían otros 22 al término de consolidar las pruebas necesarias Se tiene interpuesto 17 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios 17 denuncias penales en el cual está el ex gobernador como cabeza, el ex gerente general regional El ex gerente de infraestructura, de obras, de estudios y proyectos Y como cómplices, cómplices, varias empresas que estuvieron inmersos en esta organización criminal En la conferencia de prensa se detalló que en esta investigación existen más de 200 procesos administrativos disciplinarios contra ex funcionarios de la gestión Además las denuncias penales alcanzarían hasta 60 funcionarios Poner de conocimiento que se tiene más de 200 procesos administrativos disciplinarios contra ex funcionarios Por los actos que se han encontrado durante toda la evaluación que se ha generado Hemos encontrado desde el mes de enero a la fecha Obviamente no es todo, sigue apareciendo más actos irregulares Que tiene carácter administrativo, no de tema penal Más de 200 procesos que se vienen ventilando y están pendientes de resolverse Por actos irregulares como parte de procesos administrativos disciplinarios Las denuncias son realizadas por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, peculado y omisión de actos funcionales Estas acusaciones fueron en contra de Ángel Luchupaico, ex gobernador Javier Yauri, ex gerente general Asimismo al ex procurador público Se indicó que existirían empresas involucradas Se detalló que existiría un perjuicio económico de más de 80 millones de soles La obligación de poner de conocimiento a la opinión pública por los cuatro años de gestión que se vio a cargo del ex gobernador Ángel Luchupaico Es por eso que se han interpuesto las denuncias ya puestas de conocimiento que son 17 y 20 más Que ya se van a presentar en las próximas semanas, solamente vamos a esperar a la respuesta Entonces es parte de nuestra obligación informar a la opinión pública sobre toda esta irregularidad Y que son más de 80 millones a la fecha que se ha realizado el perjuicio Esto va en incremento, naturalmente con las 20 denuncias más que se vienen Estoy seguro que va a pasar largamente los 150 millones que se habría generado el perjuicio Entre las denuncias presentadas se incluyó la obra del nuevo hospital materno infantil El Carmen Por el pago de 60 millones de soles Así como el proyecto del puente comuneros de la avenida Daniel Alcides Carrión Responsabilizando a un chupaico y al dueño de la empresa Donde se indicaría que habrían amedrentado a la dueña de estos terrenos Tenemos un total de las obras evaluadas, cada una tiene su peculiaridad Sin embargo la que a la fecha consideramos que tiene el mayor perjuicio es la obra del hospital El Carmen Por cuanto en la evaluación de nuestros especialistas, por cada, bueno reitero, por cada especialidad Arrojan un pago indebido, digamos en estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas y demás Que suman un perjuicio a la entidad por más de 61 millones De los cuales 6 millones es por un reajuste mal elaborado Si nos detalla un poquito más en qué trabajos específicamente se han... Estructuras y arquitectura, digamos, que se tiene avanzado Y también comunicaciones, inclusive en algún porcentaje de lo que es equipamiento Que ellos han valorizado a nivel de proyección, digamos No correspondía, porque la ley es clara, se paga lo que realmente se ejecuta Y son pagos a cuenta, ¿no? Que son valorizados El gerente general señaló que las denuncias que se realizaron en la primera gestión de Vladimir Cerrón Fueron usadas como un tema político La primera gestión, a inicios de la gestión del exgobernador Era de tinte político Por eso es que no se tiene ningún resultado Entonces, lo que es ahora diferente Para nosotros no lo vemos como un contrincante Fíjate que el exgobernador para nosotros es cadáver político Esa es nuestra postura Así que acá las denuncias... ¿Cómo se dirigió esta gestión entonces del señor... Por eso nosotros, lastimosamente es un desastre Lo que sirvió esos 4 años Sirvió para beneficiarse y asaltar las arcas del Estado Fíjense nada más como muestra, le digo Pagar indebidamente en un proyecto del hospital de Carre Más de 50, 60 millones Más de 5 millones en el puente comunero Son los que tanto la de corrupción Eso no tiene nombre Entonces, en mérito a ello nosotros debemos precisar Debemos precisar lo siguiente, ¿no? Precisar lo siguiente Nosotros, para poder fortalecer y hacer que estas denuncias Terminen en un puerto El procurador tiene el encargo directo de cumplir El control y hacer seguimiento de las denuncias